La Secretaría de Ambiente levantó la alerta ambiental fase 1 que se decretó debido al alto material particulado presente en el aire generado por incendios forestales en el suroriente del país. Con las mejoras que ha habido en las últimas horas, no solamente por un cambio de vientos, ha llegado viento mucho más fuerte desde el oriente y hemos logrado salir de esa estabilidad atmosférica, lo sentimos hoy en la mañana. Ha estado también iniciando un proceso de lluvias en los llanos orientales que nos ha ayudado con los incendios forestales y por supuesto los bogotanos y bogotanas han puesto de su parte y hemos logrado mejorar la calidad del aire. Sin embargo, las medidas restrictivas se mantendrán vigentes durante el jueves, es decir, a partir del viernes podrá volver a hacer uso del pico y placa solidario sin problemas, entre otras decisiones que se levantarán con esta determinación. Para tener orden en el pico y placa solidario, estará levantada la medida de suspensión desde mañana. Mañana ya se puede volver a utilizar el pico y placa solidario. La Secretaría de Ambiente anunció que se seguirá monitoreando la calidad del aire, pues en las próximas horas se podrían avecinar los arenas del Sahara. Por parte de la Carta, también se sigue siendo monitoreado la calidad del aire, pues había reportado altos índices de agentes contaminantes en Soacha, La Calera y Mochuelo, índices que han venido a la baja. Sin embargo, allí se mantienen todas las medidas y se espera que en horas de la tarde se tomen decisiones. Todavía se mantienen, estamos esperando qué pasa hasta las horas de la tarde, ya en Mochuelo y en Soacha ya hay una disminución, en La Calera ya también se está viendo una tendencia, pero aún siguen los niveles. O sea, que creemos que esta tarde ya Mochuelo y Soacha se levanta, La Calera se mantiene hasta que los niveles lleguen por debajo de los límites. Recordemos que en estos municipios se mantenía esa medida de restricción a los vehículos con antigüedad superior a 10 años y que estuviesen usando diésel como combustible. Todas esas medidas se mantendrán hasta que se tome una decisión basados en los índices de la calidad del aire. Esa es la información que registramos desde este punto. Por ahora los dejamos con las imágenes de la ciudad de Bogotá, de cómo se reporta todo este tema de la calidad del aire desde este punto de la ciudad. Daniel, gracias.